por suerte no hubieron pérdidas fatales que lamentar yo me quedo frío que hola mi gente por aquí te habla urbano yuri dj traiéndote como siempre las últimas noticias de chismes bretes y comentarios de la falándula cubana señoras y señores esto tiene una tendencia un tanto como que voy a dar una disculpa o voy a dar un pretexto o voy a dar mi comentario sobre lo que pasó qué pasó a no viste lo que pasó te lo pasé en el vídeo de ayer en el vídeo de que lo vas a encontrar aquí aquí ya tócalo que trata sobre la bronca que hubo en el concierto en rancho gaspal en el concierto del negrito y coquito mano mano y hoy salió mano mano haciendo declaraciones sobre el problema que hubo dice que gracias a dios no hubieron pérdidas fatales que lamentar que la gente cuando se pone nerviosa empieza a tirar botella exclusiva de urbano yuri dj simplemente ustedes saben que yo no directa pero necesito hacer esta no por nada malo sino por algo que que vi que me mandaron y entonces antes que ocurran divulgaciones chismes breves cosas así mejor lo explico yo y le digo lo que pasó una pelea una pelea fuerte pero nosotros no fuimos los del problema nosotros hemos hecho conciertos en todos los eeuu y solamente han pasado dos incidentes de esa magnitud en y casualmente en miami los dos no tengo nada contra miami y de hecho yo vivo en miami me encanta miami me gusta miami pero casualmente las dos veces que ha pasado algo ha sido en miami le explico a mitad de concierto se forma una pelea al frente en el en los primeros vip de de adelante nosotros que estaban a menos de un metro de nosotros es donde se forma la pelea vienen los seguridad que cuál es el mayor error era muy poco seguridad los seguridad hicieron lo mejor que pudieron hicieron ahí que su trabajo lo hicieron bien pero era muy poco pero la pelea se va corriendo para el vip donde están los familiares de nosotros a ver que la pelea se está corriendo para el vip lo que yo hago es tú no puedes hacer eso así suscríbete ya te suscribiste ya me dejaste un like dejaste comentario ir a ver si el problema es con algún familiar de nosotros y si no tratar de sacarlo de ahí para llevarlo para el camerino yo voy para allá resulta que ya mi esposa estaba en el camerino ya estaba a sabrosa no le iba a pasar nada donde estaba pero que yo veo a la mujer del amigo mío en el medio de la bronca que la estaban como que empujando ella tratando de salir y no podía entonces de lo que fui yo a ver si veía mi esposa y sacarla ahí el negrito me ve que yo voy para allá y piensa que la bronca era conmigo pero nada que ver conmigo de hecho las mismas personas que estaban ahí en su pelea no te meten en esto así que caballero el problema no fue con nosotros no tiraron ningún tiro tampoco confirmó eso nadie tiró tiro ni nada lo que se siente en el vídeo fueron bodegas que volaron y bastante 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 pero bueno son cosas que pasan y en realidad no sabemos por qué fue el problema pero lo que se formó fuera rara tú me entiendes pero estamos bien gracias a yo que es lo que importa la familia de nosotros está bien creo que no hubo perdidas fatales no hubo nada grave simplemente que cuando la gente se asusta o se manda a correr lo empiezan a tirar botella o no sé qué pasó ahí no pasó nada lo que hay que saberse comportar sabes que tenemos que aprender a tener un poquito más de cultura el chavo estaba quedando de lo más lindo ayer me sentía contento porque estaba soldado pero bueno ya pasó lo que hay que seguir por adelante y nada mi gente eso fue lo que pasó no pasó más nada así que olvídense de los chismes los comentarios con los demás chismes ya escucharon las palabras de mano mano está parece que está como que un poquito como que señoras y señores vamos con otro comentario que es importante antes de cerrar el vídeo señoras y señores yo me hizo un post en contra del movimiento san isidro parece que le faltaron el respeto o algo te lo traigo aquí ahí lo tienes parece para parece parece que en algún momento el movimiento san isidro hizo comentarios sobre yo mil y de lo cual nosotros no tenemos información y estaremos buscándola porque ustedes se lo merecen puede ir leyendo ahí lo comentando parece que en algún momento el movimiento san isidro hizo con que otro comentario sobre su persona son las personas de yo mil y de algo el director de la agrupación yo mil el dani que respondió de esta manera parece que esto va a tender a calentarse más todavía así que sigue en el ojo del huracán yo mil bueno ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal te lo agradezco todos los días déjame un like si no te gusta déjame un dislike si te gusta déjame un comentario si no te gusta déjame otro comentario señoras y señores soy urbano yuri dj como siempre les digo nos fuimos